Gracias Ledo y yo, gracias Ledo y... ¡Por tu baile, tu bailecita! ¡Jajaja! ¡Tu bailecita! Y dime tú que importa el nombre, el nombre que eres lucha Es una persona cualquiera que como todos lucha y pucha A veces no hay fuerza ni paciencia A veces la mejor opción es la inconsciencia Soñar, fumo y no lo niego, a veces me gusta escapar Por eso viajo sol y no te aviso Como tú tengo dos polos, uno al cielo y otro al suelo en el que piso A veces soy escurridizo entre la gente y me pierdo Otra simplemente prefiero estar inento y no recuerdo Cuando fue el momento en que tomé esta decisión Tomando el control de mi situación y seguir mi vocación A mi me dio lo mismo lo que pensará el montón Siempre tuve apoyo de a pocos en esta mi única pasión A ellos le dedico esta canción Gracias le doy al amor, a ese amor Gracias le doy... Gracias le doy... Gracias le doy... Gracias al amor por la música Por el ritmo de las pulsaciones de una calle Y una mente lúcida, disfrútala Es para ti, para quien quiera que la acepte en su esfera Que la lleve en sus audífonos cuando pise la acera Se conden trincheras de ideas de Martí Y la testa de un MC Doy gracias a Marvin Gaye y a Travelman Mi hermano el rato sabe todo, va a estar bien Así que ve, no le conocen como ves bien De chico recorrimos la calle del 10 Demasiada historia y demasiada gente Si te veo a la calle y me conoces ahí detente Y dime, que sigo siendo el mismo de hace tiempo Que las cosas no cambian, pese al movimiento de la tierra Por cada guerra sin causa yo muero Y doy las gracias como último consuelo Gracias le doy al amor, a ese amor Gracias le doy Gracias al amor por la música Gracias le doy al amor, a ese amor Gracias le doy al amor, a ese amor Gracias le doy al amor, a esa mujer Gracias le doy al amor, a ese amor Música A ese amor, gracias le doy Gracias le doy al amor A ese amor, gracias le doy Gracias le doy al amor